La Fiscalía de Prevención del Delito o Sinermin, personal del área de comercialización de la Municipalidad Provincial de Tumbes y la Policía Nacional, realizaron un operativo en diferentes establecimientos dedicados a la venta de gas doméstico, esto con el objetivo de prevenir futuros incidentes que afecten la integridad física de los dueños y vecinos. Esta es una labor de prevención, visitando locales donde se expende gastropano de forma informal, no hay formalidad respecto a su expendio, obviamente estaríamos ante un problema, un potencial peligro de no solo causar o afectar la integridad física de las personas quienes expenden, sino de los vecinos e incluso afectar también la propiedad privada. Entonces esta es una campaña de prevención en coordinación con Sinermin, quien da las pautas técnicas, quien hace las recomendaciones e invita a estas personas a que se constituyan a su oficina para que las orienten y cómo lograr formalizarse esta actividad comercial. En el operativo se constató la venta de balones de gas sin el debido registro de hidrocarburos. Fueron seis los locales inspeccionados, los mismos que se encuentran ubicados en el barrio San José, El Tablazo, Pampa Grande y la Avenida Universitaria. He visitado siete locales, los cuales obviamente ninguno es formal, pero sin embargo las empresas grandes como las que distribuyen el gas, pese a que hay una informalidad, ellos siguen entregando a estas personas. Creo que hemos también coordinado con el supervisor a hacer visita a esas empresas grandes también para que a quienes distribuyen, pues también contribuyan a la formalización. La subgerente de comercialización de la municipalidad provincial indicó que existe un descontrol en la venta de este producto. Además no cuenta con los permisos de Sinermin y de la municipalidad. Esta ha sido una campaña preventiva nomás. Hemos visto también que locales no cuentan con las licencias de funcionamiento correspondientes, pero vamos aquí a exigirles ya, le hemos dejado las notificaciones correspondientes para que ellos se acerquen voluntariamente al área de comercialización a que realicen los trámites de licencias de funcionamiento con defensa civil y de ahí se acerquen a Sinermin para sacar el certificado que emite este para el expendio de los gases. El fiscal de prevención del delito, Félix Quindefeijó, indicó que este tipo de operativos continuarán en los próximos días en otras localidades de Tumbes.